Te presentamos a Finley, a su hermano Jack, a su hermana Starly y a todos sus lunáticos compañeros de clase de la Academia Espacial, donde ni siquiera el cascarrabias director Clark podrá evitar que vivas alucinantes aventuras. Pollos Lunáticos del Espacio, tu nueva serie, a partir de noviembre en Disney XD. ¡Español!